La luna viene del árbol y está enlozada. Luna enlozada, el programa de APOA, Asociación de Poetas Argentinos. Poesía, ensayos, entrevistas y música. Muy buenas noches. Es jueves 5 de abril de 2012 y estamos, en cuanto se prendió esta luz que dice aire, estamos haciendo este primer programa de luna enlozada. El programa de radio de la Asociación de Poetas Argentinos, el programa de radio de APOA. Estamos, por lo pronto, con mucha gente hoy en estudio, tenemos visitas. Así que vamos a ir presentándonos. Para empezar, está acompañándonos, está haciendo parte de esta luna enlozada, la señora, la señorita, la niña, Silvia Pastrana. Buenas noches. Hola, Daniel Grad. ¿Cómo andamos? ¿Cómo venimos? Vamos, venimos, ahí lo dijo. Dos nombres. Daniel Grad y Silvia Pastrana. Y tenemos una invitada más, hoy acá, acompañándonos en esta mesa de este primer programa. Sangre Joven, para abrir. ¿Y de dónde vino esta Sangre Joven? Primero, que diga su nombre. A ver. Aitana. Así que, Aitana, que viene desde dónde? Desde Madrid. ¿Eso es cerca o lejos? Lejos. ¿Muy lejos? Sí. Ahí estamos, Silvia. Aitana, Aitana. Usted sabe que me suena ese nombre, ¿no? Es famoso. ¿Por qué le sonaba ese nombre? Y me suena como... con parentesco a Rafael Alberti. Mire, y anduvo por acá, Aitana, hace poquito. Estuvo hace poco, estuvo leyendo poesía, estuvo... no es la primera vez que viene al país, ya estuvo, si no me equivoco, en alguna feria del libro. Hace un par de años en el festival. Así que, Aitana Alberti es una. Pero acá tenemos otra, Aitana. Es, diría, parientes, ya del equipo de esta luna enlozada. Para empezar este primer programa vamos a ir contando. Tenemos un blog, y ese blog, la forma más fácil de llegar es poner luna enlozada en un buscador, y ahí aparece, porque si digo toda la dirección va a ser mucho más complicado. Y la vamos diciendo de a poquito, porque de golpe... Pero si encuentran luna enlozada va a encontrar cómo escucharnos, nuestro mail, nuestro tuit, pero ¿sabe qué? Se cayó el sistema. El tuit hoy no funciona. Y dígame, Dani... Eso que escuchan como un pitido es una cámara de fotos que está enfocando. ¿Sabe, Silvia, que hay algo para empezar también? Que cada vez que se dice mail, a mí me agarra como una cosa. Ah, disculpe, disculpe. Sí, después tenemos un problema vasco, más adelante. Después se lo cuento. El correo electrónico, que es más fácil. Correo electrónico. El correo electrónico es lunaenlozada.gmail.com y hay un teléfono al que nos pueden llamar en este momento al aire, que es el teléfono de Mente Libre. Es 5-219-1042. Y hay seguramente más formas de estar comunicados con nosotros. ¿Quieres saber alguna más? ¿Y adelantamos? ¿Mensaje de texto? Yo busco. Entonces tenemos para enviar mensajes de texto, para estar comunicados con nosotros por mensaje de texto, nosotros, nosotras... ¿Qué problema es? Todos y todas. ¿Qué problema es? Es un problema de la Real Academia. Y no solo de la Real Academia, sino todo este tema del cuidado del género. No es solo un problema de la Real Academia Española. Es un problema de género. Entonces, el móvil, el teléfono, como para los mensajes de texto, lleva el número 15-5-4-14-9-1-7-4. A ver, por si alguien no me entendió. ¿Me ayuda Aitana a decir este número? Ese número, sí. 5-4-11-15-5-4-14-9-7-4. Bien, a la española lo dijo. Lo dividió como se usa en Europa. Así que tenemos nuestra locutora española. El teléfono que dijo es con la característica de Argentina, con la característica de Buenos Aires, 54 Argentina, 11 Buenos Aires, 15-5-4-14-9-1-7-4. Así que estamos con este primer programa de luna enlazada, el programa radial de APOA en Mente Libre. Dígame, ¿vio que la luna, cómo estaba la luna hoy cuando veníamos para la radio? ¿Viste la luna hoy? ¿Cómo estaba? Estaba grande, redonda. Quiere, hacemos esto, porque es un programa de poesía. ¿Tiene ganas de que arranquemos con un texto? Y yo después me corro por un ratito, pero arrancamos con un texto. ¿Y de quién va a decir el poema? Lo va a decir nuestra locutora, que vino especialmente de España. A ver. Para ese primer poema que abre el libro, que acaba de comprar en una librería de nuestro Buenos Aires. Abrimos, buscamos. Ese es el primer poema que vamos a compartir en este primer programa de luna enlazada. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos, vamos. Los seres humanos son unos desgraciados, desleales, traidores, falsos, infames, oportunistas, incoherentes, aprovechadores, coimeros, renegados, transfugas, malvados, perversos, ruines, perros, cerdos, cocodrilos, gansos, zorros, hienas. Sigue ahí abajo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Guau! ¡Uf! Este es el poema que abre el libro y el título del libro. A ver, el título del libro. Sociedad Animal. ¿Y de la autora? Margarita Mainé. Bueno, empezamos con los infantiles, ¿vio? Como veníamos hablando de esto de Apoa, trabajando con los adolescentes, con los niños, pensé que no estaba mal en este primer programa, entonces, tener a nuestra locutora, venida de España, con este primer poema infantil. ¿Le parece? Sí, bárbaro. ¿Qué tal si pasamos unas gacetillas mientras acomodamos el estudio y seguimos con nuestra rutina? La primera gacetilla, entonces, que me aparece en carpeta, tiene que ver con Apoa, tiene que ver con la actividad que se hace una vez por mes. A ver, yo lo traduzco, Aitana se levanta y le damos lugar a la poeta visual nuestra. Así que hacemos un cambio de silla, viene acá nuestra poeta visual, yo sigo con esta gacetilla, esta primer gacetilla, entonces, ¿qué tiene que ver con Apoa? Una vez por mes, Apoa está haciendo su café literario, el café literario se llama Último Infierno, es a las 20.15 horas, en un lugar que se llama Bokowski, que queda en Bartolomé Mitre, 15.25, Bartolomé Mitre y Pasaje de la Piedad. Una vez por mes, corresponde segundo miércoles de cada mes, miércoles 11 de abril de 2012, el poeta invitado es Simón Isain, que viene de Chascomús, provincia de Buenos Aires, y también está como poeta invitado, Luis Colombini, que es de San Nicolás, Buenos Aires, pero está residiendo en Valencia, y España. España estaba. Está, está, está presente, está presente. España estaba. Hay un segmento dentro de Último Infierno, que es el segmento de la poesía joven, que tiene como título la nueva poesía argentina, y van a estar como invitados a Yelen Rívez y Sergio Montenegro, Sergio Montenegro es de Chile, van a estar presentados por Lucas Tolava, que es uno de nuestros poetas jóvenes, que es parte de la juntada. Ya vamos a explicar con tiempo que es la juntada. El homenaje va a ser a Gianni Sicardi, que va a estar a cargo de Jorge Ariel Madrazo y Oferia Funes, en música Enrique Patet, con su bandoneón, y como siempre los coordinadores de Último Infierno son Luciano Fernández, Edgardo Guglielmetti, Cayetano Semborain, Silvia Pastrana, Silvia Amarante. Entonces, repito, segundos miércoles de cada mes, corresponde miércoles 11 de abril, a las 20.15 horas, Bartolomé Mitre, 15.25, y como siempre, el micrófono abierto y la posibilidad entonces de que cada uno, cada una, vaya y lea poesía. Eso, mucha poesía hay que leer y hay que escribir. Después vamos a hablar. Luna en los hadas. Luna en los hadas. Y le digo que venía para acá y la luna estaba como para Federico García Lorca, mire. que él estaba hermosa y como está hermosa, acá no está visitante, ¿no? Apareció una voz y esa voz corresponde a... Iliana Gómez Gavinoza, poeta, 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 poeta. ¿Qué podemos agregar? A la poesía, a la imagen y me dedico a la poesía, a la palabra y trato de unir las dos facetas que justamente tiene mucho que ver con nuestro bloque de poesía visual. Cuando la palabra une la imagen y el verbo, el significado. Sí, ahí dijo significado. Si tuviéramos que explicar, ya que tenemos público infantil, tenemos una locutora que vino de España, si usted tuviera que explicar sintéticamente, pensando en niños, ¿qué es poesía visual? ¿Cómo se lo podría explicar? Bueno, los chicos conocen la poesía siempre partiendo de la unidad del verso, ¿no? Pero en este caso la poesía es un dibujo. Es decir, no solamente la poesía, la palabra que ya contiene dibujos porque las letras son grafemas, son dibujos. Bueno, el texto poético en sí es un dibujo, forma una imagen. Y esto ya partió desde los poetas alejandrinos del siglo III antes de Cristo. Y es una larga tradición, lo que pasa que, bueno, el verso se impuso como estructurante del texto poético y fue más conocido el poema por la estructura mínima que fue el verso. Pero justamente las vanguardias han tendido a volver a los orígenes y han tendido a desestructurar esta unidad mínima tradicional que es el verso. Y esto trae un cambio, trae un cambio muy moderno en cuanto a la concepción del poema. Pregunto, porque lo primero que muchas veces se está como idea es que el verso o el poema tiene rima. Eso es lo que todavía hoy se sigue enseñando. En el poema visual, entonces, ¿qué pasa con eso? El ritmo es la palabra porque además, como dirían los poetas concretos, la palabra es una unidad verbivoco visual. Es decir, que nosotros entendemos la poesía visual como imagen, pero también es voz, es sonido. ¿Berbi? Verbivoco visual. No lo puedo. Difícil, lo vamos a traer. Creo que hay una palabra, va a venir bien lo que ella dijo para un tema posterior. Exactamente, además les voy a traer experiencias de poesía sonora para completar este bloque de poesía visual. Y cada vez que necesitamos decir poesía, verbi, verbi, boco visual. La vamos a invitar, Liliana. Exactamente, gracias. Gracias. Ahora, voy a pronunciar tranquilamente. Guau. Sí. Ahora bien, empezamos con los griegos, bueno, yo anoche estuve haciendo una lectura rápida, ¿no? Sí. Con un poema famoso que es El huevo. Sí. Lamentablemente no lo podemos leer lo que dice porque... Sí. Voy a... La próxima la próxima vez que yo esté voy a tratar de traerles una traducción del poema. Pero realmente el poema en griego forma un huevo que es de Simias, pertenece al poeta Simias de Rodas cerca del año 500 a.C. El huevo tuvo una larga tradición en la filosofía órfico-pitagórica y, bueno, de hecho los poetas al querer equiparar el poema a una imagen están haciendo algo que Huidobro llamaría más tarde no cantéis la rosa o poetas hacerla florecer en el poema y justamente es lo que tratan de consustanciar los poetas concretar la cosa en el hecho poético mismo o sea que el texto como unidad mínima ya que con la simología moderna tomamos el texto como unidad mínima forme la imagen dibuje y eso ya lo retoma Guillermo Apollinaire a principios del siglo XX se me ocurre una primer consigna la primer consigna sería entonces ¿qué poema visual conocen? y hay que preguntarle a los oyentes esa es una primer consigna hay muchos y hay muchos y muy lindos 5-219-1042 ese es el teléfono para salir en vivo acá dice un cartel que dice que cuente por qué se llama luna enlozada este programa de radio ah sí lo vamos a contar lo vamos a contar tenemos el poema completo pero en nuestro blog está el párrafo ¿qué poema visual conocen? 5-219-1042 eso para salir ahora al aire para mensaje de texto 15-5-4-14-9-1 174 eso también puede ser dentro del horario del programa o si quieren después seguir enviando y lo pueden mandar a la casilla mensaje de texto correo electrónico lunaenlozada arroba gmail.com esas son las formas de comunicarse no se olviden mente libre sale por internet queda en el archivo de la radio así que después pueden seguir escuchando este programa de hoy por si algo no se entendió ¿sabe qué? nuestra productora está con los cartelitos vio como en la época de cuando estudiábamos en el colegio pero se sigue usando y se sigue usando y acá tenemos fichas también este bueno un desparramo de fichas no lo dice el cartel tenemos operando a Román Greenstein y lo que dice nuestra colaboradora que es Carolina Rodríguez es que vayamos contando que va a haber alguien cantando así que contamos sí, hoy tenemos música en vivo lo único que anticipo prófuga de agua va a estar con nosotros debutamos debutamos con música en vivo con todo con todas las teclas una pregunta y una de las últimas preguntas porque si arrancamos con los griegos y vamos a llegar así corriendo sí, a versiones medievales a versiones medievales vamos a pasar por las experiencias en España en Argentina el primer poema el primer poeta visual podríamos considerar que es Oliverio Girondo fue el que primero introdujo el caligrama dentro de la literatura argentina después vino más tarde dentro de los movimientos más modernos derivados de la poesía concreta Vigo en la Plata el movimiento de Vigo además creó el arte Correo por supuesto durante el año vamos a tratar de profundizar estos temas a presentar el trabajo de Vigo porque justamente a partir del trabajo de Vigo se iniciaron varias corrientes no solamente latinoamericanas sino europeas es decir que hoy en día hay una gran difusión del arte Correo y tenemos que hablar incluso de los lenguajes digitales como el neta arte y muchos otros temas artísticos relacionados con todas estas vanguardias de poesía visual y arte concreto que con la informática bueno se produjo disparó disparó para todo disparó muchos lenguajes visuales audiovisuales nuevos tiro una pista porque tiramos como consigna esto de que los oyentes nos digan aquellos poemas visuales que conozcan vos recién Iliana nombrabas a Oliverio Girondo y seguramente vas a poder dar una pista entonces con un poema visual que es muy conocido a ver si estamos pensando en el mismo exactamente así que ahí tienen una buena pista como para buscar un poema visual entonces vamos dejando la tarea para el hogar ya alguna otra tarea que quiera dejar Iliana yo quisiera que los oyentes puedan ya investigar sobre las vanguardias del siglo XX que fueron totalmente pioneras del cambio estético en el lenguaje incluso son cambios que no solamente vinieron aparejados con las otras artes sino que dentro de la literatura la teoría literaria creció muchísimo y la lingüística también y creció a la par los lenguajes semióticos y la cultura semiológica que hoy en día vivimos justamente creció con todo este movimiento con estos movimientos otra pregunta y no sé si es igual de complicado o es más sencilla nombraste a Poliner nombraste a Girondo nombraste esto nombraste el poema del huevo aquí en el viejo si tuvieras que elegir a alguno de estos que fuimos nombrando en este rato ¿cuál elegirías y por qué? yo elegiría a Guilón Apollinaire que yo quisiera rescatar un poco la figura de Guilón Apollinaire que fue un pionero incluso del lenguaje cubista en la plástica porque así como los cubistas empezaban a trabajar con la bidimensión en el plano en la pintura Guilón Apollinaire trabajaba con la bidimensión dentro del plano de la palabra poética entonces creo que fue un pionero no se puede dejar de hablar de Guilón Apollinaire cuando se habla de poesía visual si bien los concretistas lo criticaron y partieron de él y sintieron rupturas con relación a esa tradición lo importante es que él fue un pionero hizo el cambio el cambio entre el verso y la imagen que ya venía ya venía este mal armé produciendo ese sismo digamos en la literatura bienvenido bienvenido Ileana abrimos las puertas a la poesía visual bienvenido ya que digo abrimos las puertas bienvenido Luis Alberto Espineta que también nos ayudó bueno ahora lo vamos a escuchar un ratito nos ayudó a abrir las puertas de esta luna enlozada haciendo de cortina algo más que agrega Ileana Gómez Gavinozer quisiera hacerle un homenaje a Jorge Santiago Perén que nos dejara en diciembre del año pasado y que fue un gran cultor de la poesía experimental como poeta y como teórico también de la poesía visual quizás 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 vamos a tener a nuestra poeta nuestra locutora española leyendo algo de Jorge Santiago Perén quizás 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 en esta misma noche si todo sale bien si todo sale bien y venimos en horario calculo que aparte Jorge fue un gran amigo de la asociación de poetas argentinas así que bueno vamos haciendo un cortecito con la música ahora quieres leerlo no lo que quiero hacer es pedirle a nuestra locutora de España señorita Itana viene por acá por favor eso que es epa epa oye como va alguien está escribiendo esto es Santana que nos acompaña entonces ahora nos acompaña un poquito de Santana mientras usted va ordenando lo que voy a hacer es pedirle a nuestra locutora de España que pida el corte que vamos al corte anuncia usted eso vamos a un corte lo anuncia usted señorita Itana anuncia eso que vamos a un corte pida alguna publicidad pida algún comercial como pero como se le ocurra pedirlo dígale al señor operador que vamos a un corte damos un corte vive en el aire la luna de abrir nunca se cansa el cielo el cielo el partí loose huro la luna de abrir oh oh